Trabajadores de Telmex en el estado de Chiapas se suman a la huelga a nivel nacional que se está realizando luego de meses de negociaciones en las que no se logró llegar a ningún acuerdo. Es por ello que el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana está realizando esta huelga en las instalaciones de Telmex ubicada en la 16 Poniente y en la sucursal sobre la Primera Oriente, sellando las entradas con la bandera simbólica negro y rojo referente a la manifestación. Nos está pidiendo que tengamos, que cedamos nuestra prestación de jubilación a las nuevas generaciones. Es una prestación que dentro del contrato cuando se adquiere la empresa ya estaba contemplada. Se ha venido haciendo acciones en pro de abonar. Tenemos programas de permanencia voluntaria que los compañeros después de haber cumplido su etapa laboral continúan por cinco años más. Un programa que lleva casi diez años. Y finalmente no ha quedado de nosotros. Ahorita estamos ante un panorama en el que la empresa no da pie a que o es así o no es así. Entonces no nos ha quedado más que este recurso. Sabemos que... Los manifestantes mencionan que desde casi hace treinta años que no realizaban una huelga, pero por las violaciones al contrato colectivo no encontraron otra manera para alzar la voz. El sindicato afirmó que desde el 2009 Telmex ha violado el contrato colectivo de los trabajadores con relación a sus derechos de jubilación a partir de los sesenta años de edad o veintinueve años de servicio. Además de que ha incumplido en la apertura de más de mil novecientos cuarenta y dos vacantes que se encuentran congeladas desde hace tres años. Tenemos más o menos trescientas cincuenta gentes, casi cuatrocientas gentes entre jubilados y activos aquí en la capital. Nosotros tenemos personal en Tapachula, Comitán, San Cristóbal, Villaflores, Tonalá y Tux. El profesor es Héctor Slim, es el sobrino de Carlos Slim y pues el que lleva la voz de los trabajadores es el compañero Francisco Hernández Juárez. Por dicha manifestación las oficinas y cajeros estarán cerrados, por ello se verán afectadas también nuevas contrataciones, así también no habrá personal que atienda alguna falla en el servicio. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13. Gracias por ver el video.